Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de inglés 1 en la que abordaremos el estudio del presente simple. Utilizamos el presente simple para expresar la idea de que una acción es repetida o usual. Con el uso del presente simple nos referimos a actividades de nuestra vida cotidiana. Actividades que las repetimos todos los días. Estas acciones pueden ser hábitos, eventos diarios, hobbies o algo que suceda frecuentemente. Y también utilizamos el presente simple para indicar algunas verdades generales o hechos. Con el uso de algunos ejemplos vamos a ver bien como utilizamos el presente simple. Para ello tenemos que aprender la estructura básica que es el sujeto más el verbo y el complemento. Tenemos algunos ejemplos por decir I read everyday, yo leo todos los días. Es una actividad que yo realizo diariamente, yo leo todos los días y utilizamos el sujeto I, el verbo en su forma base, read, y un complemento en este caso un adverbio de frecuencia everyday. Tenemos otro ejemplo, you work in a store, tu trabajas en una tienda. We like big cities, a nosotros nos gustan las ciudades grandes, este puede ser un hecho o una verdad general. Ellos juegan el fútbol, también tenemos she watches tv, he listens to music, and it costs a lot of money. En estas últimas tres oraciones utilizamos, deletreamos diferente los verbos debido a que estamos utilizando los pronombres personales para tercera persona en singular. Cuando utilizamos estos pronombres he, she, it o cuando nos referimos en una oración a una tercera persona en singular, vamos a añadir s o es al final del verbo. En este caso tenemos she cooks everyday, ella cocina todos los días, estamos hablando de una tercera persona y es por eso que añadimos s al final del verbo. Otros ejemplos utilizando terceras personas en singular, tenemos Carlos eats lunch at 12pm. Carlos es la tercera persona o el, eat el verbo y le añadimos la s al final. Asimismo my sister works in a bank, mi hermana trabaja en un banco, mi hermana el sujeto, tercera persona, work el verbo, le añadimos s al final y el complemento en este caso in a bank. Cuando deletreamos estos verbos tenemos que seguir algunas reglas para hacerlo en el presente simple. Cuando el verbo termina en s, sh, ch u o, vamos a añadir es al final del verbo. Aquí tenemos algunos ejemplos, el verbo pasar, pass, en tercera persona hacemos passes y agregamos es. Finish, finish, watch, watches, and do, does. Cuando termina en estas consonantes vamos a añadir es. Bien, también tenemos otro caso cuando el verbo termina en y, vamos a añadir es al final del verbo y eliminamos la y. Por ejemplo, en el verbo study vamos a añadir es y suprimimos la y y queda studies. Asimismo con el verbo try, que es tratar, va a quedar tries. Y tenemos el grupo de verbos irregulares en inglés en el que vamos a cambiar la palabra. Por ejemplo, have va a ser has en presente simple. Aquí tenemos algunos ejemplos, she does her homework at night, ella hace su tarea en la noche. He has one brother and one sister, él tiene un hermano y una hermana. Y Sophia studies French and Spanish. Sophia estudia español y francés. Para realizar oraciones negativas, utilizando el presente simple de los verbos, vamos a utilizar primero el sujeto y vamos a ayudarnos por el auxiliar don't, don't, perdón, o doesn't. Más el verbo, más el complemento. Tenemos los siguientes ejemplos. I don't work on Sundays. Y estoy diciendo que yo no trabajo en los domingos. She doesn't eat seafood. Ella no come mariscos. They don't speak Spanish. Ellos no hablan español. Larry doesn't live in New York. Decimos que Larry no vive en Nueva York. Entonces, nos ayudamos del auxiliar don't y doesn't para transformar las oraciones en presente simple en negativas. Para realizar preguntas en el presente simple, también nos vamos a ayudar de do o das, que son los auxiliares en este caso. Utilizamos do para la primera persona, la segunda y los plurales, y das para las terceras personas, es decir, he, she, it. Utilizamos el auxiliar, más el sujeto, el verbo, un complemento, y el acompañado del símbolo de interrogación. Tenemos algunos ejemplos. Do, acompañado del sujeto, you, el verbo, go, y el complemento, to school on Saturdays. Do you go to school on Saturdays? ¿Vas a la escuela los sábados? Tenemos aquí el ejemplo para una tercera persona, das Mary like carrots, le gustan a Mary las zanahorias. Y finalmente otro ejemplo, do they live near here, viven ellos cerca de aquí. Y asimismo tenemos respuestas cortas, utilizando la palabra yes, sí, o la negación, no. Seguido de la coma, y el sujeto y el auxiliar. Podemos responder, yes, I do, o no, I don't, de manera negativa. Espero que esta tutoría sea de su ayuda, y espero ayudarles una próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.